no como qué onda o mar saludation ya estamos totalmente totalmente en beba que bueno verte no importa aunque donde está aquí está todo cuando están viendo cómo prender esta tisnadera para jugar todos en el mario partida la voz de un segundo que llegó de pedro y correga los dos de ricos como está saludos buenas 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 tardes bien 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 venidas para poder competir con gente i way i don't know the wood en serio ¿Pero? Eduardo Rigoy, ¿cómo estás, hermoso? Luis Gonzalo, buenas tardes. Jonathan F. Scott, buenas tardes. A ver, aquí no entiendo cómo está el show. Yo no tengo antes. ¿Tienes lo tienes? Lo agarraste ayer. ¡Eso! Jonathan F. Scott, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Tanto tiempo, Eduardo? Parece que estamos hablando hace como 10 minutos, ¿no? ¡Qué gracia de todo el tiempo! Abraham, el ano compartió el like. ¡Qué rico, Abraham! Buenas tardes. ¡Buenas tardes! ¿Cómo están, hermoso? ¡Familia bella! ¡Estamos! ¡A ver! Salabosa Erlindo le gusta el like. Abraham, el ano le gusta el like. Abraham, el anonimo RIGHT El sarà un beat app ¡Buenas tardes! ¡Gracias! ¡ため menos! Abraham, el de le puedes un bebé alexito santo yo le gusta el live javier mauricio hacen en el connect y luego vas con frank con amigos dice no me gusta el live ay perdón silencio callado buenas tardes el origen de filtro y se quitó esa madriola el torneo de los mandos a ver mauricio le citó todo yo habrá buenas tardes el lindón el lindón el lindón el lindón saludo hasta oaxaca gordito vello como se hace linda saluditos no soy yo wey soy yo perdón el rito donde andas ahorita hoy donde si se puede pero no te sale no te sale hermano tengo dos vuestros hoy discúlpame no me voy a ver no me voy a ver no me voy a ver hey hermano es como estas a la de las le gusta el live hermano bueno dime todos se hacen el crey crey room en la paz ya me ya of course ok so ya le pongo joan andale y va a jugar el otro game no 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 para decirle a mi sobrino que quiero mate date esa y ahora vamos a despejar y así es el rumbo todo es bueno que si hay que lindar a ver mi cabellito Mi mami sí que me lo cuida. Benjamín, ¿cómo estás? Saluditos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Saluditos. Saluditos. Hoy nos vamos a poner viejitos. Benjamín Silva. ¡Y la cosa suenará! ¡Y la cosa suenará! ¡Escovidú, papá! ¡Eso! ¡Saludos por el blam! ¡Ew! Lo que pasa es que no es ella creer la rumba o no. Uy, ¿a quién escogemos, familia? ¿A quién escogemos? Pero qué bello, qué bello. Mi mami sí que me lo cuida. Ve nada más. Parezco, parezco la bola 8 de Villar. ¡He llegado, Víctor Bujanos! De Alejandra. Parece que Javier Pérez Muñoz. Gracias por tener las compartidas. Buenas tardes. ¿Cómo estás Francisco? ¡Javier Pérez Muñoz! ¡Bien! ¡Dóndele, pues! ¡Guardia! ¡Simi! ¡Guardia! ¿Mande? No salió nada, ¿verdad? ¿O sí? ¡No! ¡Se acuerdan la casa existente, creedente, gran lugar… ¡Bien, por favor! A ver. ¡Soy! ¡Franco! Franco, Franco, nombre. ¡Paráaráaráará! ¿Me salgo? No, no, no. Quédate ahí, güey. Voy a ver si te iba, tal vez. Aquí está esta una caña de la cina, güey. Cada por 694 días, Constanza. no sé si 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 no me parezco más aguario inversión de armando cuevas y unión a ver vamos al home unirse a la partida ok esperando hay que todo dar como agregas a alguien entre aunque cuantos jugadores van a uno como la limitación al disco quien se quiere conectar en una guerra bolasas y manuel como estás a los solitos ok misa el set a chico que te mando te mando el link y ese lo mando esto quiere que se una a susana nada más mandarle el link y ahí se une siempre más ayuda y ver con él no vamos a jugar con el barrio si quieres jugar con otra persona ok yo quiero encontrar el anemir fernández sancho a la media francesa vamos a lanzar el saludo hoy away en el borde o yo soy de los que más cuida el yo chieb para no ser víctor ujano es buena noche pero el guerrero como tal correcto vallo a la revirme es el set a chico gustas tal vez salió 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 de los efectos fm se acabó unida youtube ahí wey anda viendo vídeos fusión es el angeleta tal lo que emoción hay y eso a la invasión sobre el sim del cabra soy yo cabezón este fábrica no la de la noche estamos a este maré cuando tú ayer todo hoy wey entró entró el del de ese malo king Luis Serdán. El rey, el de Sama, lo entró. Eso, eso. Ey, la quitar es buenas tardes. Años han dicho buenas tardes, ¿cómo estamos? Parararararararara. Esos cariñosos traen rifle. ¡Paparapa! A ver, Patita. ¿Qué? Juan Lévolo, eh. La que quieras, Rey. Estefanicano, compa. Estefanicano con los portugues con partidas. Estefánica no. La que quiere… ¡Toma, vamos a perder! ¡Tres Ambitions! Miguel Rodríguez Zapala, gracias por ser la cintos. ¿Qué pasa? I don't know. ¿Qué? ¿Cuántos? ¡Meow, gracias! ¿Y lo demás sí? ¿Cómo está? ¡Meow, sí! ¡Vamos con las cariñosas del tronco Majin Buu! ¡Eso! ¡Moco, la frontera! ¡Gracias a los marquinos! ¡Con las cariñosas, Majin Buu! ¡Tres Ambitions, las patrones que partías! ¡Gracias! ¡Miguel Rodríguez Zapala! ¡Todos los jugadores! ¡Yo pongo la primera jugueta! ¡El viernes! ¿Con quién hablas? ¡Junior! ¡Está armando Junior con nosotros! ¡Tamblas y no eres zombie! Estás crudo, bien crudote. ¡De China, ché! ¡De China, ché! Por si lo quieren seguir. Miguel Rodríguez Zapala, el viernes te juntas. Mañana pongo el ID de Switch. Si no lo tienes, lo voy a poner por aquí. ¡Este y te unes! He vuelto, cabrón. Estaba revisando el celular porque se me pegaba. Saluditos. Buenas tardes, Javier. Saludos. ¿Cómo estás? 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 Sí, no hay pedo. Dale. ¡Same, pelón! ¡Agarra! Estoy el... ¡Tonsán! ¿Cómo estás, Miguel Rodríguez Zapala? Si quieres jugar el viernes Mario Party, ahí mándenme mensajito. La página y le damos. Eso. Vamos a poner cariñosos todos. Hay güey. Guar instala en algoncito, ¿eh? ¡Eso regalo! Vamos a darle. Algo a Ligi y al Mario le contaré un chiste que se le cae las nalgas desde chiquitas. Y no presto de brinco ni muerdo ni nada. Eso. A ver, Manny, yo voy a hacer el último. Eso. ¡Eso! Yo tengo el cuerpo de Wario. Yo también, güey. Oh, estaba velando, güey. Oh, perdón. Pénsame. ¿Cómo se mira, familia? ¿Cómo se mira el directo? Ahí me confirman si se mira bien o se mira mal. ¿Perdón? Me está diciendo, mi señora, que no tengo nalgas. ¡Chale, vale, guste! Los carletos López, buenas tardes, carletos. ¿Cómo andamos a tengan, carletos? Creo que viene una silla. ¿Te la robaron también, güey? También, güey, de chiquito. La hoyo sí tengo, güey. Pero las dejé en el otro pantalón. ¡Ah, lo andré! ¡Eso! ¿No tendrás nada de descansar, güey? No, no, pero me las puedes donar si no, si quieres, güey, si no tengo. ¡Apa! ¿Qué pasó, Benjamín? ¿Cómo andamos? Salud, salud, totalmente, totalmente en beba. ¡Bravo, el pincho, güey, güey! ¡Ale va por el pinche estrella, güey, güey! Ya no saben ni qué hacer, güey. Ya no saben ni qué hacer, güey. Va empezando y dice, güey, ¿para dónde voy? Hiciendo derecha, leo, right. Tripas de burro, vámonos. ¡Eso! Erlindo, nunca jugaste Mario Party, bro. Es un juego de mesa, básicamente. Vas por turno y vas tirando dados. Este... Cuando llegas, cuando los cuatro tiran el dado, llegas a un minijuego y vas juntando puntos. Le vas a juntar la mayor cantidad de estrellas. Cada estrellas cuesta veinte, veinte, veinte boneditas. ¡No, no! ¡Eso, Benjamín! ¡Bravo, Castle! ¿Cómo estás, Raúl? Saluditos, bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Thank you for a like, man! ¡How are you going today! ¿Dónde andas, Erlindo? ¿Dónde andas? ¿Andas aquí en San Diego o dónde andas, Erlindo? Cuéntame, díbelo, 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 gordito. Pero díbelo cantando. ¡Amaro Fabricio! ¿Cómo estás, Saluditos? ¡Amaro Fabricio le gusta el live! ¡No, esto está rojo! ¡Con todos siempre conmigo! ¡Ya va por la estrella! ¡Ya va por la estrella, Susana, eh! ¡Hey, Drau Kassel! ¡Thank you for a like! ¡And welcome to the channel! Gracias por que es el éxito y bienvenido a los clubes de los gorditos locos, gordito bello. ¡No! Más o menos como las... ¿Te piensas en claro? ¿No? ¡Ándale, ándale! Más o menos, más o menos, más o menos. Más o menos, se va a enseñar la película de Mario Bros. cuando decía, ¡Pá! Pero tuvimos que arreglar el carro, se ha compuesto el carro. Y también tengo que meterlo ahorita amortiguador, así que... No sé si vayamos a ir a la película de Mario. Así que posiblemente tengo que verla en casa. Oye, te digo, al último... Ok, este ya me acordé cuál es. Al último le voy a pedir a Carlos Amortiguadores, hermano. ¿Qué pasa? Voy a pedir a Carlos Amortiguadores. ¿Tempras? Sí, este... Vi ahorita, estaba viendo por Mercado Liebre. Este que me salen en... Voy a pedir al par 2.400. Al cierto barro, con tres. Buenas tardes, y mi palacos, buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¡La peléjola! Tengo tres, que volví. Centro de California. ¡Ah, buena! Ok, hay que poner una estrucha. Hacen un shake hacia dónde va esa wea. Hay que poner una estrucha nada más hacia dónde. ¡Ay, wey, lo que sé! ¡Ah, perfecto! ¡Ja, ja, ja, ja! Empezando la reggae. Les digo, les digo, totalmente, totalmente en beba. I think you better get out of the way. ¡Eso! ¿Cómo se llama? ¿Tenegro? ¡Ja, ja! ¡Una wiener! ¡Woo, woo, woo, woo! ¡Eso! ¡Bienvenidos al club, al club, al club, al club de las cabras! ¡Bienvenidos al club! ¡Ah, ya! ¿De dónde eres, Drew Castle? Drew Castle. ¿De dónde estás, Drew? 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buen juego! ¡Está bueno! ¡Necesito de ver qué! ¡Adans, no! ¡Y Valdivia, Flores! ¡Cómo te gustas, saluditos, 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 saluditos! ¡Hasta que...! ¡Te digo, Michael, cómo te gustas, carnalito bello! ¡Ever, Chávez, ¿cómo estás, Ever? ¡Saluditos! ¡Te digo, mira! ¡Uno! ¡Ever, Chávez, buenas tardes, Ever! ¿Cómo estás, Ever? ¿Cómo estás, saluditos, gordito bello? ¿Cómo andas? ¿Qué me gustaría que digo? Pero no lo escribo porque mi amario me iba todo el día y todo el tiempo. ¡Eso! ¡Eso! Ahorita vamos a usarlo para cambiarnos ahí con... De lugar con Susana. ¡Vámonos, vámonos! ¡Monterey Master! ¡Ah, bueno! Ahí en el norte, hermanito bello. ¿Dónde estás, bro? ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Follow the leader, 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 follow the leader! ¡Sígame, sígame! ¡Follow the leader, 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 follow the leader! ¡Ea, ea! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Joratar Martínez Esteves! ¿Cómo estás, Jonathan? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Vamos a jugar, familia! ¡Quién quiere unirse, mandame mensajita! Y nos ponemos de acuerdo. El viernes sí podemos jugar unas dos partidas a divertirnos. ¡Invitamos a la brocarcita bella a jugar con nosotros! A ver si se anima. ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! ¡Sweet! ¡Good job! Cambiaron de lado a la estrella. Nos queda de este lado. Al nephew y a mí. ¡Sweet! Los que se fueron de aquel lado, pues la acaban de cajetear. No cambio de lado. Yo regreso por acá. ¡Esa! ¡Ay, mi madre! ¡El bicho! Ahí vienen los elotes, familia. ¿Quién quiere un esquite? ¿Quién quiere un elote, familia? Totalmente, totalmente en beba. Ok. Ok, ok. Este lo jugábamos cuando jugábamos el de 64. Ahí viene el Diego, güey, ¿o no? No, no ha llegado el Diego. No lo dices. Sí, Monkey. Marlon Kaiser, como ustedes Marlon, saluditos. ¿Ya le pueden picar Star? ¡Tunepi! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Estamos totalmente, totalmente en beba. Es bueno, Liza, ¿qué? Para eso. Es bueno, es bueno. Ahí está. ¡Y ya lo ve! ¡Ya lo ve! ¡Ya lo ve! A ver si nos la manqueamos aquí otra vez, familia. No sé, ¿verdad? Ahí voy a la acceder. Estás jugando con el Joy, San Luis. ¡Órale! Estás jugando con el 8-bit. Totalmente, totalmente en beba. ¡Ay, aquí lo veo! ¡Se me hizo el drift! Mucha pincel drift, güey. ¡Qué bueno! Totalmente, ¿verdad? El Isaac, buena, buena ahí. Claro, la mía Mario, te mando muchos saludos y besos. No estén tus enemigos. Pero duerme por la noche y temprano por la mañana. Va a clases a la escuela, presión de nuestros ideas. ¡Salud, Squid Game! ¡Sí, es bueno! Saludos a mi sobrina mía, Mario. Espero ser de lo mejor mía, por donde viene la escuelita. Muy bien, era mi juego, güey. ¡Semi, güa! No, verdad, si no es. ¡Semi, güa! ¡Semi, güa! ¡Eso! Víctor Manuel Martínez Machado. Víctor Manuel Martínez Machado. ¿Cómo estaba, Víctor? Imagínese si fueran tatuadores. ¡Ey! Yo sigo armé, güey. Yo gane al estilo Santoyo. Yo sigo dibujar, güey. No me tiembla casi la mano, mira. ¿Viste? Eso. Total es la víctima, güey. Víctima. Víctima, víctima, víctima. Primero que gano, chingado. ¡Uy, güey! ¡Yesss! ¡Eso, eso, eso! ¿Eso desayunaste hoy o qué? ¿Ya desayunaste? ¿Has chingado? ¡Pulso de paraquero! ¡De endulzador de churros! ¡Tú, eso verás! ¡Janson, sanear! ¿Cómo andábamos, sanear? ¡Bienvenido! Yo acá vengo al final. Sí, Monkey. No quiero probarlo. Vamos a usar el dadito. Capaz que me manden con los de aquel piscilado. Yo aquí vengo despacito. ¡Muy despacito! ¡Eso! ¡Eso! ¡También es Steven Carden! ¡Nos vemos a David! ¡Saluditos, saluditos! ¡Como andábamos! ¡Eso! ¡Y la cambió el canalla! ¡Qué bueno que no fui para aquel lado! ¡Qué bueno que no fui para aquel lado! ¿Tienes que no fue? ¡Tienes que no fue la historia! ¡Ok! ¡Dale hola a Isaac Susi! ¡Sí! ¡Gracias Susi! ¡Gracias Susi! ¡Gracias por la visita! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Buenas, buenas, buenas noches! ¡Totalmente, totalmente en beba! ¡Eso! ¡También es para comprar estrellas excepto Susana! ¡Eso! ¡Dale! Saludos hasta Colombia, parque Buenas noches ¡Todo bien! ¡Dale que bate de chocolate! ¡Bate que bate! ¡De chocolate! ¡Ah! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ok! ¡Buey! Como que toma la banca. ¡Ahí está! ¡Vamos a medio metro! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos a ver aquí cómo la manqueamos! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Ay wey! ¡Jajaja! ¡No manches! ¡No manches! ¡No! ¡No mames! ¡Segundo, segundo, segundo, segundo! ¡Está muy cerquita! ¡Te ganó! ¡No hombre! ¡Tú eres bien más manco que yo! ¡Cabezón! ¡Buen! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡Pero me la peles Prado, wey! ¡Ay wey! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás, Romervin? ¡Saluditos, saluditos, Romervin! ¡Cómo andamos! ¡Gordito, hermoso! ¡Gordito, bello! ¡Gordito, precioso! ¡Cuéntame! ¡Gordito, pero chaco! ¡Chaco, chaco, chaco! ¡Es bien manco, wey! ¡Warriotime! ¡Warriotime! ¿Quién dijo? ¡Uy papirrín! ¡Estoy a one! ¡Voy a tener que pagar! ¡Si, chicas! ¡That's right! ¡Eso! ¡La señora! ¡Signolando a Mari Carmen! ¡Eso! ¡Excuseme, excuseme! ¡Eso! ¡Es Mario time, homies! ¡El sucio va a comprar la estrella! ¡Qué bárbaro el sucio! ¡Me cae! ¡En gracia verte como zombi! ¡Saludos, Romervin Eduardo! ¡Cómo estás! ¡Soy viejito, wey! ¡No soy zombi! ¡Hijo de tu ping, Floyd! ¡Hijo de la chin! ¡Se acabará esta amistad, wey! ¡No manches! ¡No manches! ¡No manches! ¡Bueno, bueno, cídate nada más! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! Me gustaría que inviten al Discord a mí, Juan Carlos, pues... ¡Lo más buen comando! ¡Discord, wey! ¡Únete! ¡No pasa nada, familia! ¿Quiere unirse al Discord? ¡Aquí estamos, familia! ¡Totalmente! ¡Totalmente en beba! ¡Ahí está me la va a aplicar otra vez, wey, eh! ¡Of course! ¡Como la de Mario Curtis! ¡Ándale! ¡Tag el figurado con mucho Chavis! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Yo me quedé ahora! ¡Bona! ¡Y Falti Susana caiga, caiga en cambiar, en cambiar de lugar la estrella y valió pispiote el asunto! ¡Todo puede pasar! ¡Todo se derrumbó! ¡Porque va para el símbolo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, todos contra mí! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡Explota llantas! ¡Ahí, wey! ¡A ver qué tengo que hacer! ¡A ver qué tengo que hacer! ¡Acelerar frenar! ¡Ay, voy por ustedes, chiquitos! ¡Ahí ya se quedó uno de atrás! ¡Quítase! ¡Quítase! ¡Este voy a jugar rápido! ¡Este voy a jugar rápido! ¡Este voy a jugar rápido! Él sabe que sí sabe jugar El widget ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡No! ¡Tengo miedo, eh! ¡Tengo miedo! ¡Adelante! ¡Corre, gordo! ¡Corre! ¡Quítase, güey! ¡Quítase, güey! ¡Vamos con las carinosas! ¡Totalmente vivo! ¡Quítase, güey! ¡Hágase un pincho lado! Un saludo de con el que. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¿Vos sabes qué? ¡Qué palmario carrito! ¡D Luis hermano, soy bueno! ¡Yo pongo la primera cubeta! ¡Fan-rarau! ¡Fan-rarau! ¡Fan-farau! ¡Fan-rarau! 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 ¡Sácalas! ¡Fan-rarau! ¡Sácalas! ¡Fan-rarau, espera! ¡Fan-rarau, espera! ¡Fan-rar, ponés! ¡Fan-rar, no! aquí te brinco y ahí estamos aquí también este cabezón estamos jugando totalmente vivo con changos sin que mi familia que lo quiera seguir está en directo en este momento familia del chango el chango chango chip gaming familia echele la vueltita al chagueto para los de isón está eso es que me tengo uno que me tengo uno para que se me quita el web nada que va a pasar eso se me hace que le tocaba estrella el web que me hace que le tocaba estrella el web eso son los dos esa totalmente en viva aunque gimme de preferir usar eso por yo estoy en tu disco pues únete nomás hay para platicar agustín la de sus 440 esos 16 montañas pasamos al segundo lugar pasamos a segundo lugar casilla de vento ay o que te se ve el mario pachangos es el mario pachangos exactamente ambos y jiji más marido más no sé qué es el juego yo wey yo sí te escucho totalmente totalmente en viva como están familia hermosa familia bonita estamos jugando mario pachangas familia ya vas para jugar a gordo está todo volumen wey ay le va a tocar le va a tocar una estrella al pinche mario brinjale cabezón a ver no me pures wey 1 2 3 ay 1 2 3 brinjale normal wey es el azal wey no hombre sus y le está quedando de ver al juego reyes juegan con gustos de los reyes saludos 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 eso posito mágico la prueba del jalabozo ahí wey e rodolfo sánchez le gusta el �도 de ¡Déjame pasar! ¡La bichan le gustó! ¡Saluditos! ¡Déjame pasar eso! Estoy listo ¡Estoy listo! ¡Saluditos! ¡Ay cuando quieran! ¡Ay cuando quieran! ¡Ay cuando quieran! Muchas gracias Muchas gracias ¡Esa! ¡Vamos vamos Susy! Su primero va Susana ¡Va Susana! ¡Vale Susana! ¡Vale Susana! ¡Vale Susana! ¡Vale Susana! ¡Vale Susana! ¡Esa! ¡Vamos a meter el litro! ¡¡Aaaaaaah! ¡Esa! ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Vamos Susana! ¡Vamos Susana! Si podemos, si podemos, si podemos. Vamos a meter el nido. Vamos a romper esto. Vamos a romper el Jorgito con dos saluditos. Guay, guay, guay. Está picando la X. A ver, espérate, güey. No me importa. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. ¡No seas mamón! Espérame, Susi, espérame. Come on, jump. No seas mamón, no brinque esta chingadera. Nos van a ganar por mi perfectidad. Dale, dale, dale. Vamos, vamos, vamos. Ahí ya. Espera, espera, espera. Espérese, güey. Espérese. ¡Ah! ¡Qué pendejo! ¡Venga, venga, venga! ¡No, Susi, espérame! Espérese, espérame. Saluditos, saluditos. Aguántame, Susi, aguántame. Déjame agarro y ahí está. ¡Ahí, ahí! ¡Ah, no mames! 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 Hoy presentamos Vamos con las cariñosas del tronco Majin Buu. Eso. Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu. Es aquí, Majin Buu. ¡El tercero del medio! ¡El tercero del medio! ¡El de abajo del medio! ¡El de abajo del medio! ¡Ese! ¡Talwar! ¡No, yo perdí muy duro! ¡Woo! ¿Cómo estás, Reusito? Buenas noches. ¿Cómo estás? Saluditos, saluditos, saluditos. Ya, no se escucha nada. ¡Helo! 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 ¡Faro! ¡Saluditos, saluditos! ¡Ah, nos dieron veinte! ¡Eso! Con permiso, dijo Monchito. ¡Y lo hace otro nomás, por qué! Ya nos aló mi micrófono, güey. Pues no sé qué él está haciendo. No me moví nada. ¡Helo! ¡Eh! ¡No se escucha nada! ¡Pícate dónde está el mic! ¡Cuándo hables que está haciendo movimiento! ¡Esas cariñosas traen rifle! ¡Pá, pá, pá! ¡Pá, pá! ¡Pará, pá! ¡Ahí en el caso de Pica. ¡No seas mamela! ¡Oh, no! Microfono, increíble. ¡Helo, halo! ¡Ya me escucho, güeyes! Fíjate nomás que se mueva la barra. Si está moviendo la barra, te escuchas. Totalmente. Totalmente en vivo. ¡Ay, la cambiaste! ¡Ay, la cambiaste! ¿Ya escuchaste? Sí, ahora vamos a jugar O escucha, pinche juego Hola Te digo pues Gordito bello Ándale pues, chango Aquí Uy, ese Waluigi Tiene muchas monedas Alguien va por ese Waluigi ¿Alguien fue por ese Waluigi? ¿Ya se escuchó? Eso No me voy a ver Y ahí entró Lerdy 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 Un otro juego que cabrón, güey Claro que sí Estamos totalmente Estos lo meten en viva No manches Minigame Ahora sí Eso Ándale, chango Tú puedes Uno, dos Pum Eso puede Traza en carretera Ahí, güey A ver, ¿cuál es este? Ok, lo mismo Ok, ya Hombre, para colores estoy bien guay, familia Me salgo de la rayita Ey, neto, no se escucha nada Apúchenle pausa y apíquenle estar y vamos a acabar ¿Cuál es cabra? Saludos Soy el René Cazos López Saludos No, Cazos López Soy el Guario Soy el Guario Padrino Soy el Guario Soy el Diabarecha Ándale, changuito Diego Valdés Diego Valdés Bienvenido Diego Valdés ¿Cómo andas, Diego? Diego Valdés 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 Bien a toda madre El compañito ¿Cómo andas, compañito? Marvin Galindo Marvin Galindo ¿Cómo andas, Marvin? Saludos, saludos Saludos, saludos ¿Cómo andamos? Buenas noches Bienvenidos, bienvenidos Bien, bien, bienvenidos ¿Cómo estamos? Una noche más Con el manco grande Con el manco mayor ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy maraquero Mi compañía Lo hubiera pasado Te digo ¿Ves cómo eres Gordito? ¿Ves cómo eres Conmigo? No, si Hasta sé Ok A Golilla Le van a tocar Cuatro A mí van a tocar Ocho No 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 Que Pei Cabra Te invitamos Compay Dijiste que no lo tenías Me hubieras dicho Me hubieras dicho Gordito bello Ahí viene Gualuji tendido Viene tendido Como bandido Gualuji Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Un tres Un dos Ah, un tres Mira Eso Bien Bien, bien, bien Yo le voy al Gabu Ahí, güey Cómo estás Guita Valdés Cuenta Luego Por qué no sales Por tus comentarios Güey Ya ves Ya ves Ya ves Por eso luego no sales En las listas Güey Marvin Calinto Buenas tardes Marvin Cómo estás Saluditos Vamos a tirar Un número alto Hijo de tu Bombísima Abuela Qué onda Erics Ay, ay, ay Este güey Me va Apúrate ya, güey Veinte monedas Al pinche Bowser Ay, ay, ay Que fue al tercero Hijo de su pin Floyd Atrás del Armando Cuevas Jr Pinche Bowser Hijo de su pin Floyd No Qué ganas Qué ganas Te va a dar Álvaro Con el viejo Con las partidas Y por eso el éxito Te dio un pinche Dado también El cabezón Álvaro 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 Y ahí va a recuperar Las monedas 15 monedas Le van a dar Quienes juegan Estamos jugando Este Baras King Que es el sobrino Del Armando La esposa De Armando Que se llama Susana Y Armando Y un servidor Este juego Si lo juego con ustedes Simón Choco El viernes Vamos a jugar El viernes El viernes Se arma El viernes ¿Cómo se va a jugar? ¿Qué dices? Gabriel Centésimo Yunes Gabriel Señor Saluditos 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 Buenas noches Me pusieron en dos Ay Van contra mí Ay cabrón Persecusión Un gol Ay cabrón Cabrón Vamos a ver Vamos a ver Ya pásalo A ver Moverse Ay wey Ay wey Ay majin bu Es que el lleno está en rifle Fuera Ay wey Quítase Quítase Eso Eso Eh Ah Ahí está Ah Me van a ganar Me van a ganar Ah Eso tengo que hacer Otra cuenta cabrón Ya me la cancelaron ¿En serio? Chupo Adelante Yucho Muñoz le gusta el life Eh Pechito Muñoz Eso Eso Ay wey golazo Eso Corre Margie Eso bien Bien Fuerzas cariñosas Traen rifle Ah Eso Eso Bien Eso Bien Bien Eso Quítase 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 Ay Ay Eso Ah 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 Eso Me sentía como Jorge Campos ahí Con ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengo mucho más No 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 es el pinche mapa, apurate, ya es noche, al millón, al millón, buenas noches, Nicolás Jarajarita, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, estamos totalmente en beba, no hombre, este nos va a ganar por aburrimiento tu sobrino, wey, está a tres, se va a tirar un diez, se va a quedar a tres, talía Estrada, bueno, talía, ¿cómo estás, Nancy? ¿Qué le pasó a tu cara? Nada, estamos bien, no se va, no se le pegó a la brujer, no, así me quedo cuando me pega la brujer, talía Estrada, bueno, talía, ¿cómo estás? Saludos y gracias por esa bella reacción. Tenemos 39, a ver, 71, tiene el Waluigi, no manches, vaya, 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 a ver, me equivoqué, eso, eso, no me gustan los filtros, oh, dispénsame, dispénsame, qué pena, eso, 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 vamos, vamos, fotos, mitad, róbale, 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 bien, no, 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 ni qué hacerle, saluditos, Nancy, ¿cómo he estado? It's okay. Alfredo Baca, ¿cómo estás, Alfredito? Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo he estado, Nancy? Cuéntame. Eso, eso, ¿cómo hay cambio? No se va, no se va, oiga el armario, ya dio toda la pichis vuelta el armario, ande con toque el armario. Eso, eso, filtro de Mega Man, ahorita lo ponemos. Hola, preciosa. It's alright, alright. Vientos, 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 vientos. Otro pinche bloque. Qué suerte tienen los que no se bañan. Y una estrella, viento. Oh, no, no le echó por ahí. Le cayó estrella al puerco. Qué barbaridad. Le faltaba. Qué bárbaro. Y Susana, en esta vuelta va a comprar otra estrella. Qué bárbaros. Eso. ¡Chale! Pelotras choconas de cuatro. Ah, este lo jugamos ayer. Este, pero lo estamos acabando, lo jugamos ayer. ¡Qué bárbaros! ¿Qué bárbaros, pinche bárbaros? ¡Qué bárbaros! 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 ¡Ándale, changuito! ¡Maldito, güey! ¡Saludación a la leison! ¡Ándale, la locera, güey! ¡Esta vez se lo habla con vosotros! ¡No puedo contestar tu mensaje! ¡Quita ese güey! ¡Sigue saludando a la leison! ¡Vaya! ¡No puedo decirle! ¡Y la cosa suena, Ra! ¡Y la cosa suena, Ra! ¡Escovid un papa! ¡Papa, papa, papa! ¡Y se cayó! ¡Cabecubia norteña, muy buena energía! ¡Eso! ¡Salud, salud, todos! ¡Y se cayó! ¡Y a su barca le llamo libertad! ¡Eso, Lenny! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Duelo de manqueños! ¡Que le toque un uno! ¡Que le toque un uno! ¡Que le toque un uno, Walwegi! ¡Un uno, 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 uno! ¡Vamos por ese uno! ¡Ay, ya compró la estrella el güey! ¡Compró la estrella, agarró fantasma, me pasó! ¡Te digo, duelo de manqueños! ¡Chejola, Hernández Marcos! ¡Chejola, Hernández Marcos! ¡Cómo son, Marquitos! ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Qué suerte tiene el Piché! ¡Chango Chief Gaming! ¡José Alexander Rivera, ¿cómo estás, José? ¡Estoy de conseguida! ¿O cómo lo hace el güey? ¡Así, no! ¡Ja, ja, ja! ¡José Alexander Rivera, sabía! ¡José Alexander Rivera, ¿cómo estás, José? ¿Cómo estás, saluditos, saluditos, saluditos? ¡Que lo estás pensando, güey! ¡Sí, ya vi! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya vi, ya vi, ya vi! ¡Fue venganza eso, eh! ¡Fue venganza eso! ¡Fue venganza eso! ¡Ay, guay! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué caray guay! ¡No van a salir las canas, güey! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Fue venganza eso, güey! ¡Ah! ¡Que cambia con el güey, por favor! ¡Ahora es totalmente en vivo! ¡Excuse me! ¡Le digo a Lalit, au! ¡Eso! ¡Fue venganza eso! ¡Fue venganza eso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eric en Play, ¿cómo estás, Addy? ¡Saluditos, saluditos, saluditos! ¡Eric en Play, por favor, se le quito, Addy! ¡Cómo estás, saluditos! ¡Eso! ¡Ferdí nueve, gané diez! ¡Nice! ¡Lalo dice, qué onda, cabrón! ¡Qué onda, Lolito! ¡Buenas tardes, Milalito! ¡Cuevas! ¡Tazas, saluditos! ¡Sí! ¡Ya pásalo! ¡Saludos, salvamos, chico! ¡Hijo de tu berenjena, abuela! O sea, ahora la traen contra mí. ¡Tres contra mí! ¡Ok! ¡No problema! ¡No problema! A ver, como la decena de estrellas. ¡Ay, guay, Javier Hernández! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Nomás llevo una, güey! ¡Nomás llevo una! ¡Nomás llevo una, güey! ¡No me dejan! ¡Y nos va a alcanzar, Susie! ¡Nos va a alcanzar! ¡Le va a dar toda la vuelta! ¡De verdad! ¡Y la cosa suena, Ra! ¡Y la cosa suena, Ra! ¡Eso! ¡Cómo estás, Javier Hernández? ¡Buenas noches! ¡Con lo de minijuegos me voy a llevar una! ¡Me voy a llevar al menos una de minijuegos! ¡No! ¡Sí, güey! ¡Eso es como guante! ¡A ver, esa cuál es! ¡Cuál es! ¡Oh! ¡Eso es el dinero! ¡Oh, no! ¡Ok! ¡Ya! ¡Ah, es muy malo! ¡Sí! ¡Sí! ¡No, malo! ¡No, malo! ¡A ver, corro! 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 ¡No, hombre! ¡No agarro nada! ¡Oh, shit! ¡A ver, mon! ¡Sí, güey! ¡Ya! ¡No, ya! ¡Hasta la hacia abajo para cargarlo! ¡Hacia arriba para soltarlo! ¡Y giras para jalar el guante! No ha agarrado nada Isaac Despiértate Isaac Isaac Aquí no vamos a agarrar nada Creo que ya mandaron a Isaac a dormir Yo creo que lo mandaron al baño a dormir ¿Cuál Pipi Room? Saluditos, mejor robarse, como estas buenas noches, saluditos, saluditos Adelante Que nadie en play, ¿no? Dante Guerrero, como estas Dante, saluditos, saluditos, Dante Tienes No, no, no Ok Ok Ok, bien 2 3 5 5 6 6 6 8 8 8 8 9 10 10 10 10 10 10 0 10 15 15 20 21 21 22 23 23 24 23 Es un tres, vamos por un tres. Agarró la segunda estrella con eso. Agarró su segunda estrella con eso. Y si las voy a hacer, puede ser tres. Mario Barrea, ¿cómo son los malitos? Saluditos, saluditos, saluditos. Con el dado que me tiró a este güey. ¿Cómo andas rey? Al Santa Baito y tú, ¿cómo andas? Este chango chibla atrae conmigo el güey. Y la va a cambiar de lado, todavía. Mario Barrea, como sos Mario, saluditos, saluditos. Les digo que la trae conmigo. Tres estrellas lleva el chango, no manches. Y la cambió de lado. Toma, vamos. Ay, ay, ay. Lo mejor va a ser que Susy o que Isaac la cambien de lado. Hey, Mario, gracias por ser las compartidas. Eso. Ahorita Susy va a caer para cambiarla. Eso es pero. Un 10. Uy, un 9. Saludaste, compadre. ¿Cómo andas? Ahí tienes, puñetadas. Gracias, Susana. Gracias, 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 gracias. Qué bien, ¿no? ¿Qué ves? Tómalo, cabra, mijo, compadre. Eso. Tómalo, compadre. Joder. Eso. Ok. Apuntar. Ok, ya. Igual ya, güey. Ya perdí. Toma, güey. Estás bien, puñetas. A ver, gana el de viajar. Estás bien, puñetas. Ok, perfecto. También lo tengo, compadre. Si un día quieres jugar. Oye, no, no, mírala. Mírala, mírala, mírala. Take that. Rewind it back. Oye. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó la Isaac? ¡Ah! ¡Blar! ¡Ah, absurdo! ¡Qué loca, armábio! Te digo Se acabo Era un tiro nada mas Ganó Isaac Ganó Isaac Bien bien todo chidote eso todo chidote El Mario Carritos o este Ese cinta suave me gusto mas este no ¿Cuál? El Superstar que el otro el anterior Ah ok ¡Mario time! ¡Ja ja! Si Willy Contreras Willy Contreras ¿Cómo se es Willy? ¡Salud! ¡Salud! ¡Voy en ultimo! ¡Yeah! ¡Ja ja ja! ¿Tu mames tengo 3 estereos hoy? ¡Si güey! Yo soy Mario Mis sobrinos Waluigi La princesa de Viviana Se veamos todo bien Los lugares un cabra ¡No! ¡No! ¡Que disminuyen! ¡Oígen! ¡Pero! ¡Muy bien, Aldana! ¡Gracias por hacer sus tremendas compartidas! ¡WaWigi! ¡Mueve! ¡La policía se mueve! ¡Ah! Bendiciones igualmente, Manuel Aldana. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¡Saluditas, saluditas, saluditas! Que si armates tu computadora, güey. ¿Yo? No, el Mario es chiquito. ¡Adelante! ¡Tu computer! ¡Eso! ¡El tramposo cae al pozo! ¡Ah! ¡Tírenme un 10 de pérdida! ¡Almarito Cadea! ¿Cómo son, Almarito? ¡Saluditas, buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Ya! ¡Si no compro la estrella ya es mucha chingadera, ¿no? ¡Dos! ¡Ah! ¡Eso! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ya no estoy en último! ¡Ya no estoy en último! ¡Bien, bien! Y voy a caer para cambiar la estrella de lugar. ¡Bien! ¡Chuko, mijón! ¿Cómo estás, Chuko? ¡Ya sí, güey! ¡Ahora sí! ¡Déjense venir! ¡Chuko, truco! ¡Chuko, truco! ¡Chuko, truco! ¡Ah! ¡Cuéntame! ¡Armando, ¿cómo estás? ¡Armando, cómo estás? ¡Saluditos! ¡Saluditos! ¡Juan! ¡Kamanei! ¡Bailo tan, machucitile peguuduro! ¡Soy Wario! ¡Soy Wario! ¡José! ¡Tururu! eso estoy listo vamos a hacerlo ayy dale dale ECO ES PIT 5 ¡Ale, Mari! ¡Ale, papá! ¡Alan, vega, le gusta! ¡Alan, me gusta, Alan! ¡Tengo sus saluditos! ¡Alan, güey! ¡Uy, gano, Mario! ¡No manches! ¡Eso! ¡Eso! Ya salieron los cotones diciendo, ¡hizo trampa! No había que eliminar, no había que eliminar la familia Estamos jugando con la familia de Armando Cuevas Jr. Gordito Bayo Ya salieron los cotones diciendo, ¡hizo trampa! Ya los veo el día de mañana ¡Ale, güey! ¡Eso! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Mariotown! ¡Que te caiga con uno, Mayako! ¡Por maldoso! ¡O un 2 que te caiga! ¡Por güey! ¡No digas, mamá! ¡Un 10! ¡Ay, güey! ¡Un 10! ¡Ay, güey! ¡Un 10! ¡Ay, güey! ¡Un 10! ¡Ay, güey! 3 como hijo de la china otra vez contra mí tenía 75 tu sobrina wey como si te acabo todas las noches te pasaste de lanza al mando pues si el grupo tengo wey dejó milaguer pobosita para pasarte con esto buenas noches ahí te lo van a cobrar ahorita ahí va para afuera el wey va para afuera dejó milaguer pobosita buenas noches como andas a ver tengo que ganar este minijuego para tumbar la estrella al armando y cobrarme las todas las que me ha hecho el wey mario me la pellizca y wey quien dijo eso hasta me siento en casa con los míos con el sombrerote salida más como algo bonito me la pedes bravo para ver la misma buenas noches como está victor salvo de tus milima como andas ojito ojito que voy a traer para el tercero ay 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 no manches o sea ya es contra los 3 contra mí que pasados de lanza e que pasados de lanza la verdad con todo el horqueta con todo el horqueta si llevaba se pasó de lanza tu señora la barbaridad dale dale andré que verdad le da la cosita cuídate que gacha y más que tejado tiene tiene la esa madriola dorada y va a agarrar la otra así no se hace que gallo me chico nada traen contra mí los 3 contra mí así que gachos totalmente en vivo fácil fácil qué onda es me qué barbaridad ve el tramposo cae al pozo ah ya te lo quitaron el tramposo cae al pozo para que veas no habría por qué le de mac o qué o qué o o o o o o o Vienes aquí, jugando con el jabrita. Eso. Víctor, buenas noches, Víctor. ¿Cómo estás, saluditos? Ey, Emma, ¿cómo estás, Manuel? Saluditos, saluditos, saluditos. Buenas noches, ¿cómo andas? ¡Ay, güey! 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 ¡Tenemos que llegar hasta arriba! No sabía que teníamos que llegar hasta arriba. ¡No, hombre! El Retrox lo digo, pero no, pero no, pero no, pero no. ¡Hombre, el Iron Mac, ¿en serio? No, aquí cada quien, cada quien es libre de hacer lo que quiera. ¡No, manches! No sabía que tenía que llegar hasta arriba, nomás estaba esquivando. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ai, Waluigi! ¡Ju! ¡Te perdió el pinche Waluigi, güey, o qué? O sea, güey, compra tu mapa y pierda este cabrón. andale andalanda cuando mario pachanga sapa mario pachangas digo si es triste el otro lado porque se vino bueno de que traiga esa manera y hasta arriba sigo en la calle bien feo y mc tú vamos mande de que el demorio contigo que estaba jugando martes contigo no tú con él ¡Ah! ¡No! 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 ¡No manches! ¡Qué bárbaros! ¡Qué bárbaros! A ver, dame un objeto bueno. A ver, vamos a ver aquí. Aquí puede ser, aquí puede ser la victoria. ¡Vamos! 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 ¡Ya agarra el primero! ¡Es Mario time! ¡Y va por otra estrella, el pinche Mario! ¡Eso! ¡Ah! ¡Buenas noches! ¡No, hombre! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tranquilo! ¡No llegamos de tiempo! ¿Una hora? ¡Una hora con siete! ¡Una hora con siete minutos! ¡Josús! ¡Saluditos, saluditos! ¡Érico es una padilla! ¡Saluditos! ¡Ah, vaya! ¡Hasta que no me roban a mí! ¡Saludos, Erick! ¡Saludos, Erick! ¡Saludos, Jesús! ¡Buenas noches! ¡Hasta que no me roban a mí! ¡Chinga! ¡Vaya! ¡Tanquilo, muchachas! ¡Se van a romper las medias! ¡Ay, wey! ¡Erico es una padilla, compartió el aire! ¡Erico es una padilla! ¡Buenas noches, Erick! ¡Saluditos, saluditos! ¡Saluditos, saluditos! ¡Oye, Little Mac! ¡Aquí no hay bronca, wey! ¡Si te pones a WarioFa! ¡Ah, que sí! ¡Aquí no hay bronca! ¡Aquí no dolan estrellas, wey! ¡Así que no hay bronca! ¡Sí, nos alcanza! ¡Sí, qué marco! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, wey! ¡Eso, Erick! ¡Qué bueno que estás de vacaciones con el tobillo! ¿Y este guante para qué es? ¿Para los madrados? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasa, Gordito? ¡Albertos! ¿Cómo estás, pana? ¡Hola! Adiós. ¡Si me salió, mira! ¿Has visto que más o menos ya tiraron? ¿Qué juegos van a salir? Se van a raíz o buenos. Esteban, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Ok. ¡Ah, ok! ¡Toma! ¡No, pojones! ¡Este tipo lo gano! ¡Hola, gordito! ¿Eh? ¿Qué pasa, qué pasa, qué pasa? Tío, con el güey de Wario van a hacer roles grandes. ¡Así como tsunami! ¡Uy, caballo, ya me sacó el güey! ¡Ya acabó! ¡A la primera, güey! ¡No aguantas que nada! ¡Esa! ¡Quítese, güey! ¡Ya! ¿Cómo decía mi abuela santa? Tres restantes. ¡Vamos a checar el mapa! ¡Eso, Héctor Valladares! ¡Cómo estás, Héctor! ¡Solid, soliditas! ¡No manches! ¡Tengo una estrella nada más! ¡Ah, pues me robó una Susana! ¡Chingao! ¡Ya me acordé! ¡Fernando Trejo, le gustó! ¡Fernando Trejo, le gustó! ¡Fernando Trejo, ¿cómo estás? ¡Fernando Trejo, ¿cómo estás? ¡Salud, salud, salud, saludos! ¡Fernando Trejo, buenas noches! ¡Cómo andas? ¡Aguántame, aguántame! ¡Vamos a poner el paletero por el otro, ¿no? ¡Vamos a poner el paletero por el otro, ¿no? ¡Vamos a poner el paletero por el otro, chiquito! ¡Ok, un segundo de tu subiendo! ¡Fernando, sanitario! ¡Ah, salud, saludos, buenas noches! ¡Bien tronco, Majin Buu! ¡Lábra, buenas noches! ¡Fernando Trejo, buenas noches! ¡Cómo andas? ¡Fernando Trejo, buenas noches! ¡Qué es la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu! ¡Ay, güey! ¡También las juegas tú! ¡Fernando, eres tú! ¡Es aquí, Majin Buu! ¿Es ahora? ¡Yo pongo la primera cubeta! ¡Vamos, cabrilla, si se puede! ¡Fernando Trejo, ¿quién? ¡Fernando, 17,000, chico! ¡Gracias, gracias, mil! ¡Cuando seas, tamo! ¡Eso! ¿Quién es ese güey? ¡Aguántame! ¡Ahí vengo, chongo, eh! ¡Ahí vengo! ¡Aguántame! ¡Ábrele! ¿No? Cinco tierras. ¡Corre, Majin Buu! ¡Esas cariñosas, Tren Riftle! ¡Vamos, para paz! ¡Majin Buu! ¡Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu! ¡Es aquí, Majin Buu! ¡Yo pongo la primera cubeta! ¡Ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dincha guante, para que hagaslo! ¡Ah, no mames! ¿Y oque? ¿Oresa tú? ¡Oh! ¡Oh! ¡Uu! ¡Hu! 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 ¡Todo, nada! ¡Todo, nada! Todo o nada. Eh, él está capeado. Hoy presentamos. Vamos con las cariñosas. Perdón, cabra. ¿Qué pasó? ¿La hora no está? Ya volví. Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu. Pero llegó… Esa. Es aquí, Majin Buu. Yo pongo la primera cubeta. Es que no me empecé a sentir bien, güey. Me voy a tomar el medicamento. ¿Estás bien? Sí. Ok. ¿Qué te sientes, Majin? Majin, doctor Salazar. Eh, siento como el cuerpo… Como si trajera… Como escalofrío. Quien me empecé a sentir como si trajera agua en la nariz. Acá, mal. Pues me empecé a sentir medio mal. Yo en la Moni también me sentí mal. Eso. Vinco, Emilik Díaz. ¿Cómo estás, Vinco? Saluditos. Miguel Rosario. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Saluditos. Gracias, Laura. Gracias, gracias, gracias. Miguel Rosario. Miguel Rosario. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Saluditos. ¡Anda, Chango! ¡Te van ganando, Changuito! ¡Venesa! ¡Bien! ¡Venesa! ¡Bien! ¡Buena! ¿Cómo estás, Jey? ¿Cómo estás, Jey? ¿Cómo estás, Jey? Saluditos. ¡Sí! ¡Te ganó por poquito! ¡Esteban Araiza! ¡Bien, bien! ¿Cómo andamos? Saluditos. 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 Buenas noches. ¿Cómo andamos? Esteban Araiza. Gracias por los 492 días. Vamos a cenar. ¿Te tumbaron 20 monedas, Balin? Provecho. Jensi, ¿qué le gusta? Jensi, ¿cómo estás? Saluditos. ¡Uy! Se fue por otra estrella. ¡Ven pronto, Majin Buu! Llegó la hora de ir con las cariñosas, Majin Buu. ¡Yo soy Wario, yo soy Wario! ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Buenos días, mis hermanos! ¡Buenos días, saluditos! ¡Buenos días, Majin Buu! ¡Yo pongo la primera cubeta! ¡Buenos días, Pispiote! ¡Buenos días, Madriolas! ¡Buenos días, Lluvia de Objetas! ¡Buenos días, Lluvia de Objetas! Chai Kai dice... ¡Ahí voy! Es lo del barco, ¿verdad? Sí. Dice Capitán Cubero. ¡Buenos días, Adi, ¡Buenos días, Adi! ¡Es así! ¡Das da, me duermen, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Mande? ¿Ya? Vamos. El cabrita tiene plan. ¿Mande? El cabra tiene plan ya con maña. ¿Por qué? Porque es sucia es bien para el juego. ¿Yo sé qué? La sucia es bien mala para este juego. No, yo sé que es buena. No, no, a este. Este mismo. Ok. ¡Ale, Mori! Voy a perder. Vamos a ver. ¡Adelante! ¡Ah, valió madre! ¡No! ¡A la primera! ¡Woo! ¡Saludite! ¡Y valió gorro! Si lo hubiera ganado, no hubiera agarrado a la estrella. Ni modo, Diego Valdez. Así es. ¿Aquí está Diego Valdez? Sí, aquí está Diego Valdez. A ver. Vamos a tocarlo. ¡Toma wey! ¡Mario time! 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 ¡Nadie me quiere! ¡Nadie me quiere! ¡Mario time! ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ay me alcanzo a pegar me alcanzo a pegar como vamos valió 8 tienes última rola ya prácticamente ya prácticamente nada ay wey bien así es así es pero amado eso eso hay que darle nomás salto, ya viene la película de mario vamos a salvar a luia al final ahora segunda parte 9125 carapoints buena al Diego Valdés aguantame ahí vengo ya no me ya no ya no ya no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no, no! ¡Wow! ¿Qué me fuiste? ¡No, no, no! ¡Salto en la nieve! ¡Valiendo, gorro! ¡Ay, güey! ¡No, no, no! ¡Ok! ¡Ah! ¡Ok, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Entendé! ¿De acuerdo? ¡No fue así! ¡Wow! ¡No! ¡Tíralo! ¡Tiene una espera, aquí leen! ¡A ver, a ver! ¡Leguito, vale! ¡Buenas tardes! ¡Valió, gorro! ¡Valió, gorro! ¡Estoy bien! ¡Ah, bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Vamos? ¡Yay! Nuevo disco! ¡Bueno! ¡Eso! ¡Es mario time! Sonrix, ¿cómo estás? Sonrix, ¿cómo estás? ¡Buenas noches! ¿Cómo estamos? ¡Train rifle, Majin Buu! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Majin Buu! ¡Eso! Here we go! We got double dice. Snake guys. Come on, snake guys. Julio Guzmán le gusta el live. Hey, Julio Guzmán, ¿cómo estás? Saluditos, Julio. ¿Cómo estamos? Saluditos, saluditos, saluditos. Saluditos, saluditos. Ah, ok. We have to mash. Que vuelve a la vez a otro. Is this the last one? Man, they? Okay. That's the last one, man. Check. That's the last one. Check. 10 10 11 12 13 14 14 15 15 15 16 16 15 15 15 16 16 16 16 16 16 19 19 20 20 20 y eso sí güey y carame la frisca sobre todo mi mamá con el cabrachico el viejón he checado otra cosa está checando de la azúcar un poquito al tablito de medicamento me gusta el iphone y ahora y ganarte ok ah también y porque la estrella pues Al menos no queda el último ¡Ese! ¡Eso! Aquí la vamos a dejar Sal Armando, cuídate, nos vemos A lo mejor, cuídense Hasta luego, nos vemos ¡Vámonos!